Nos fuimos de paseo a Jala Con el concurso del elote más grande del mundo Para poder presenciar el concurso del elote más grande del mundo Y por supuesto a comer elotes y otras curiosidades Acompáñanos en esta aventura El pueblo mágico de Jala se encuentra localizado en el estado de Nayarit, México Aquí se produce el conocido maíz de Jala Que se caracteriza principalmente por el tamaño de sus semilleros Conocidos como elotes Cuando están tiernos o mazorcas Cuando están maduras y duras También existe el concurso de la mazorca más grande del mundo Que se celebra en otra fecha Pero es el del elote el que llama más la atención Porque se celebra en el marco de la Feria del Elote En el mero día de las fiestas patronales En honor a la Virgen de la Asunción Y por si no lo sabían El nombre científico de esta planta Es sea maíz De la familia Poace Anteriormente conocidas como Gramineas Y esta que ven aquí Se le denomina raza Jala Que llama la atención a nivel mundial Para seleccionar el elote más grande del mundo Los productores presentan a los jueces Los elotes más grandes De los cuales se seleccionan los tres mejores En base a los siguientes criterios Deben tener los granos bien desarrollados Aquellos que tengan los granos muy tiernos No se consideran Tienen que llenar las hileras lo mejor posible Pues estas son las que se consideran Para las mediciones más reñidas Gana el elote que tenga la mayor longitud Como ya lo había mencionado En esta ocasión se seleccionan Tres elotes por productor Que le ayudarán a competir Por el tercero, segundo y el primer lugar Mismos que son exhibidos al público Como se muestran en esta imagen En esta fiesta Todo el mundo se quiere tomar fotos Con estos extraordinarios elotes A los ganadores se les otorgan Reconocimientos como estos Y estos fueron los ganadores de este año Con premios que van de 10, 15 y 20 mil pesos Respectivamente El elote ganador El elote ganador es el que está en medio Con una longitud de 49 centímetros Aunque históricamente La mayor longitud registrada Fue una mazorca de 61 centímetros En esta alegre fiesta Los productores ganadores Los productores ganadores se convierten En el centro de atención Aunque sea por un momento Y bueno amigos Ustedes que opinan de este concurso Ya saben que me encanta Leer sus comentarios Y si vas a Jala A la feria del elote Lo obligatorio Es comer elotes Que se consumen principalmente hervidos Aquí los preparan A gusto de cada quien En esta ocasión Los pedimos con salimón y chile Los pedimos con salimón y chile O si te gusta así Para que te dure Asados también son muy buenos Este con salimón y poquito chile Nomás uno porque salen granos ¿Verdad? Miren que si comes mucho Muchos elotes salen granos Ahí Ahí luego les digo Puro celotes hemos comido Pero si son de los mismos No, este es de los blancos No, son de los mismos Yo lo veo ¿Para que haces criollo? No, no, no Es que yo quería probar los amarillos ¿Son amarillos? ¿Criollo? Sí No, que ya están quemados Ya están lazados Hubieras agarrado un cocido, Carlos ¿Cómo vos? Sí O te lo cambias por un cocido Acá hay un cocido De los amarillos ¿Un amarillo de este? Sí ¿Qué quiere agarrar? ¿Amarillo o blanco? ¿Bájame blanco o blanco? Estos amarillos son más dulces Son una variedad que se enfatiza Su genética En la producción de azúcares Que comúnmente se utiliza Para la elaboración del famoso Jarabe de maíz De alta fructosa Que se utiliza ampliamente En los Estados Unidos Este tiene un sabor más dulce Pero no por eso Debemos de menospreciar el criollo ¿Verdad? Ahorita te querían engañar Porque el criollo También es más saludable Consumir ¿Verdad? ¿Verdad, amor? Ahorita te querían engañar Ah, sí Te querían vender uno Blanco por amarillo Eso sí gente En estas fechas El calor está a todo lo que da Y compramos un tejuino Que es una bebida Hecha a base de maíz fermentada Que está deliciosa Aunque francamente En muchos lugares Se elabora de manera apócrifa O sea que no es la preparación Como se supone debería de ser Pero eso ya sería Para otro video Y así llegamos al final De esta aventura No se te olvide Regalarnos un me gusta Y suscribirte a nuestro canal No cuesta nada Y nos ayudas muchísimo Nos dejamos Con más videos De frutas Y plantas Exóticas No cuesta nada No cuesta nada